Vamos a ser claros, después de haber leído Wikileaks, alguien puede espantarse que funcionarios, empresarios, militantes hablen con gente de otra embajada, ahora sabemos que pasa. ¿Eso es necesariamente un delito? No, no lo es. Si lo fuera, incluso el propio fiscal Nisman lo hubiese cometido, que también hablaba con la embajada norteamericana. Ahora, lo que resta ver es si esas conversaciones tenían un objeto ilegal. Y la verdad es que no hay nada que acredite que esas conversaciones tengan un objeto ilegal. Cualquier persona que en una causa de esta magnitud manifieste tener miedo, debe ser protegida. Realmente creo que es importante, independientemente si está diciendo la verdad o si está mintiendo, si se está poniendo en un lugar de víctima para no pasar a ser culpable, no importa. Si tiene temor, me parece que lo que debe hacer es brindarse protección e instar a que el Ministerio Público rápidamente lo llame, le tome la declaración. Digo, ¿por qué alguien asustaría a un testigo? Para que no diga lo que sabe. Entonces, frente a esa preocupación, me parece que lo primero que hay que hacer es darle protección y lo segundo es brindar la oportunidad de que dé su declaración y de alguna manera esta amenazada desaparezca. No menor es esto, nosotros necesitábamos un morándum para comerciar con Irán o con nadie, o sea, yo creo que esto fue una cuestión donde se trató de buscar una solución que a algunos les puede parecer mejor y a otros peor, pero para poder avanzar con una causa que está estancada. Y no está estancada por desidia, está estancada porque hubo todo un sistema que involucrado a servicios de inteligencia, a fuerzas de seguridad para que la investigación se confundiera, para que la investigación no avanzara. Repito, a uno le puede gustar o no la decisión política de la Presidenta, del Canciller, del Congreso de la Nación de aprobar un determinado memorándum, pero de ahí a que esto sea un delito, hay un trecho bastante largo. Y sinceramente creo además que algo que el fiscal no podía desconocer, y es que las escuchas no son pruebas en sí mismas, sino que son indicios para buscar pruebas. Y para ser honesta, las otras pruebas que aparecen son recortes periodísticos, es decir, no hay nada que le dé sustento real a cualquiera de las imputaciones que le hace, y a mí me parece gravísimo estar imputando ni más ni menos que a la Presidenta de la Nación por algo tan delicado. Y sobre todo me parece extraño, y que sea tan débil, le digo a alguien que realmente hacía mucho tiempo que era fiscal. Qué extraño, el lunes pedían reserva de la reunión que iba a haber en diputados. Hoy estamos escuchando las famosas escuchas en todos los medios. Hay un problema ahí. O sea, ¿qué ayuda al esclarecimiento de la verdad? Porque a veces da la sensación que no importa tanto la verdad para los sectores más opositores al gobierno, sino intentar provocar todo el daño posible. Creo que es importante tener una nueva ley de inteligencia que además atienda primordialmente a la democratización de algo que está creado para defender la seguridad interior y exterior de la Nación, y no para ser usada en contra de los ciudadanos, ni en contra de los partidos políticos, ni en contra de los dirigentes, algo destinado a defender, a evitar que se cometan delitos, no cometerlo. A evitar persecuciones, no facilitarla. Y en ese sentido me parece que hay un debate pendiente. El hecho que tan alegremente miembros de los servicios de inteligencia tengan esa relación cercana a miembros del Poder Judicial, no es que sea preocupante. Cuando queremos jueces imparciales, queremos jueces imparciales de todos lados, cuando queremos fiscales que investiguen, queremos fiscales que investiguen, no fiscales que sean meros receptores de una prueba que da alguien que no se termina de saber cómo se obtuvo o en qué condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!